Buenas tardes, no solo de mi nombre, sino de mis compañeros, los veteranos de Guerra de Malvinas y de aquellos que quedaron en la turba malvinera y en el mar defendiendo nuestra soberanía y entregando con ese juramento que un día hicieron de hasta perder la vida. En realidad, somos agradecidos a nuestro pueblo, a cada uno de ustedes, porque mientras se recuerde estos eventos que tuvimos que pasar como nación, el soldado no muere y nosotros tenemos una patria muy grande y muy preciosa, donde tenemos mucha riqueza y la principal riqueza está en nuestro pueblo, en las personas. También tenemos la riqueza en nuestra tierra, tenemos en nuestro mar y tenemos que realmente tener un sentido patriótico y amar todo lo que Dios nos ha dado, que es nuestra nación argentina. Y podemos realmente dar gracias a Dios por esta nación. Una nación que creemos que es soberana y poderosa y que vamos a ser bendecidos por Dios. Por eso, les doy gracias por este momento, por esta invitación y no debemos olvidar jamás a nuestros seres. Gracias.